Que me pide dolor, que ya no me enamora Quizás serán sus ojitos, otras de sus caminaos O quizás esas dos ideas, que nunca me echan de alab Me tienes hablando de noche y de día Me hiciste, quería, me tienes mandando a la tumba frea Me hiciste, quería, tu lugar, tu lugar, tu vida Me hiciste, quería, tu memoria Me hiciste, quería, se chante, no sé que la